Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando loco de pasión Yo no puedo imaginar mi vida así Si te perdieron un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti Más sin ti No sé qué hacer De hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí